Bueno ahí podemos ver a Seto y otra vez vamos a Pokémon Stadium, que amor le tienen a Happy Mr.Game contra Capy, que? Buen, bueno, vamos a ver un macho menos dos, pero es ganable No, has visto al mejor Capy ganar alguna vez? No, es que yo no lo he visto ganar en general Ni sale de Pulse, igual a... Y por eso vemos que el Foreo de la macho ve menos dos Literalmente ahorita va a sufrir, por esta macho es literalmente una de las peores, top 3 peores machos de casa ¿Por qué dirá la gente? Por eso Capy no puede hacer nada Capy no puede hacer nada Lo mismo Lo mismo Lo mismo No Qué tragedia Lo mismo Así va a ser todo esta macho Cuarenta segundos fue lo que duró esta parte grande, lo que duró la roba Si Es verdad Es que además esta macho ve imposible, o sea es ganable, pero tiene que jugar al... 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 Sí El tema es Meruillano Lo mismo El Meruillano Al Meruillano Si quiere ganar al macho ve Gaming watch tendría que tener el control desconectado Ahora está conectado. Entonces ves, está enojado porque él quería ganar. Si, se notó. Y vuelven a Pokémon Series 2, no aprenden, perdón. Hey, cambiaron de personaje ahora Wario y la planta. Le pongo el camino de los Pacos, le digo. Vamos a ver cómo le va. Hey, este es el main de Seto, es verdad. Este es el verdadero main. El único que confió en la planta. Bueno, vimos quién se convió aquí. Hey, está buscando el... No, ya no buscó el... Hey, se lo come. Hey, se lo come, pero después le tiro la bola. No me coma. Comete esta bola, le digo. Le tiran la comida. Bueno, están jugando a morderse estos. Tienen hambre. Si tienen hambre, aquí vendemos botanas en Smash Out. Aquí pueden comprar. No saben gente, estamos ubicados en Smash Out. Quieren venir, verdad. Si, Smash Out queda por ahí, por San Pedro. En San Pedro queda. En el pitch out. Uno de los pitch out de San Pedro queda. Ojalá, donde queda en Morazán. El control, yo lo vi, pero en Master se llama. Aquí reportando un control de pitch, que ya lo vinieron. Ya va a aparecer, no se preocupen ahí. Y... Pero... Eh, pero... Va mejor con la planta, que con el Capi. Pero también con Cupi. O sea, es diferente. Bueno, pero... Si. Para mí, que va a terminar el estudio con un pedo. Va a gustar ese pedo a morir. Incento está haciendo mucho eso de la mordida de la planta y... No ha dado ninguna, creo. Uy. Lo mató con... Se la sacudió y lo mató. Cabal. Pues Imae hace eso. Es cierto. O hace eso. Y... Y... Y le pegó en la mera cabeza a él ahorita. Una... Una manotada ahí. Le cacheteó, pues. Si. Ahora va a tirar con... No lo mata. De hecho, ni lo mataba. Ni lo mataba. No lo mataba. Es maldad, gente. Miren, ve como me gusta. Fue a velonear allá. Tauteale. Tauteale. No, hombre. Si no está... Y se murió. No, no se murió. Hay di ahí. Tenemos di ahí. Ahí ya no hay di ahí. Ya no hay di ahí. Ya no hay di ahí. Ya no hay di ahí que lo salga. Eso fue todo de parte de Seto. Buena participación de Seto. Felicidades de Seto. Se tocó contra el mejor de ahorita. No, pero... Si. 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 ¡Gracias!